bueno para llegar a la cascada matazano primero vamos a preguntar dónde queda la salida para alejandría nos vamos por toda esa carretera pasando por la feria de ganado pasamos el puente y ahí cruzamos a mano izquierda nos vamos a encontrar una bomba y vamos a seguir por toda la vía principal luego nos encontraremos otro puente más pequeño de barandas de hierro y ahí en toda esa curva está el letrero y una carretera destapada a mano derecha que nos indica que estamos próximos a llegar a la cascada nos metemos por esa carretera destapada unos 5 o 7 minutos aproximadamente usted puede llegar en moto o en carro particular no hay necesidad de pagar guía es una forma muy fácil de llegar tanto así que cuando estamos llegando la misma cascada el sonido de la cascada nos indica que hemos llegado al destino porque la podemos ver desde lejos y la podemos escuchar también cuando llegamos entonces vamos a encontrar un portón por el cual vamos a bajar dejamos el vehículo en la carretera y descendemos hasta llegar a la cascada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.